Toda esta campaña solidaria que está organizando la comunidad de la Capilla de San Luis Gonzaga se encuentra en el marco de los 450 años del nacimiento de San Luis, que es el patrono mundial de los jóvenes estudiantes, que va a culminar, si Dios quiere, este 9 de marzo. Se está organizando esta campaña solidaria, en el, digamos, donde se está recolectando todo tipo de elementos, llopa, útiles escolares, pañales, todo, y todo este marco solidario tiene un destino, que es el oratorio Don Bosco, la escuela San Pascual de San Luis Gonzaga, que está en la localidad de Brea Pozo, y después tiene la naña tuya. Todo esto, digamos, se está organizando, y bueno, gracias a Dios está teniendo muy buena repercusión, muy buena recepción por parte de las distintas comunidades, amigas de la Capilla, y bueno, de a poquito se va juntando cada elemento que uno está necesitando. ¿Hasta cuándo van a recibir las donaciones y cuándo van a hacer justamente el envío, van a llevar a estos lugares? Bien, la recepción de todas las donaciones se van a hacer hasta marzo, y bueno, el destino, bueno, una vez que uno los clasifique, algo vamos a organizar, digamos, incluso con la reunión con la comunidad, bueno, ahí uno va a determinar la fecha de envío de cada una de estas donaciones, así que si Dios quiere, bueno, la MIMAS seguimos recibiendo hasta media de marzo aproximadamente. Y aclarar que también tiene que ver justamente con el sufrimiento que ha tenido gran parte de la provincia con las inundaciones. Exactamente, la verdad que sí, digamos, teniendo en cuenta este inclinación del tiempo, que ha habido mucha gente afectada, se ha organizado, digamos, esta campaña, porque también nuestro patrono, una gran virtud que tenía él, era que se ocupaba mucho de los más necesitados, de los más pobres. Entonces, todo esto se está organizando en función de esa virtud que tiene nuestro patrono, de ir por los más necesitados. Hay mucha necesidad, se necesita mucho. La verdad que sí, mucha necesidad, y bueno, para eso uno está en este camino de Dios, para dar una mano a los que más lo necesitan en este momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!